Música ¿Dónde estará Iginio Muna? Música Baquiano de trueno y rayo Música Que mataba de a caballo Bajo su buena fortuna Hasta que lo arqueó la luna Música ¿Dónde paró Rosagüecho? Música La del calzón amarillo Música Que se fajaba dos pechos Hasta que se hizo un ovillo Contra el fulgor de un cuchillo Música ¿Cuál habrá sido el anclaje Del que torcía los ríos Del que oficiaba los gajes De la que urgió los corajes De los que hilaron con frío Música La mortaja de su viaje Música Que fue de Ascanio Sarzaya Música Que amarró una nube al sueño Música Soldó el sueño a su coraje Y la metralla la empeñó Música Hasta pasarse de agallas Música Habrán matado a Ubaldina Música Música Cardo de pulso profano Música Que con hilos de neblir Y una aguja en cada mano Música Coció su rabia al paisano Música Pero que la luz entona Pero que en la sombra vuelva No preguntes preguntona Que hubo sangre derramada Tras de tanta historia alzada Música Tras de tanta tierra y niebla Música Tras de tanta tierra y niebla Música 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 Música